Bueno, lo que os quiero comentar es un poquito en qué cosas hemos estado pensando últimamente en el grupo de investigación y qué retos nos hemos planteado. Bueno, el reto viene de qué tiene que hacer la humanidad para sobrevivir en los próximos siglos. Pues uno de ellos, de los retos importantes, aparte de otros de carácter social, un reto técnico es el poder tener accesibilidad a agua potable. Pero no solo agua potable en sociedades como las que estamos viviendo hoy día, en que es posible tener grandes infraestructuras, sino que hay lugares más lejanos donde esas infraestructuras no son posibles y donde sería muy deseable tener quizá dispositivos más pequeños, más portátiles en los que pueda dar lugar o dar accesibilidad a agua potable. De hecho, no hace falta mencionar las cifras de personas que quizá fallecen o sufren la escasez de agua. Por tanto, el agua contaminada la podemos plasificar o podemos identificar cuáles son los retos que debemos eliminar de esa agua contaminada. Por un lado están compuestos orgánicos, ya sea, por ejemplo, antibióticos, otros medicamentos que van a esas aguas contaminadas. También otros compuestos orgánicos como tintes que vienen de actividad industrial. Después están los patógenos, virus y bacterias, que también se tienen que eliminar. Y por último también están metales, metales pesados que efectivamente son muy tóxicos y que de alguna manera tienen que eliminarse de esas aguas. Esos son los retos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es diseñar materiales que sean capaces de captar energía y convertir esa energía en energía química para eliminar esos contaminantes que hemos estado comentando. ¿Qué tipo de energía? De dos tipos. En lugar, energía lumínica, la luz del sol. Es decir, un material capta la luz del sol y actúa como fotocatalizador, lo que decíamos antes de la catálisis. ¿Para qué? Para activar, por ejemplo, las moléculas de oxígeno que están en la atmósfera y hacer que esas moléculas de oxígeno en realidad se conviertan en especies más reactivas que sean capaces de descontaminar aguas. O podemos utilizar energía eléctrica. En la energía eléctrica, en ese caso, los materiales actuarían como electrocatalizadores para generar también especies reactivas que fueran capaces de eliminar esos contaminantes. Pues eso, esa es la idea. El reto lo tenemos claro. ¿Qué materiales utilizamos? No os fijéis en las estructuras químicas. Básicamente lo que queremos decir es que tenemos una gran cantidad de posibilidades de diseñar estructuras de química orgánica, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con diferentes geometrías, con diferentes grupos funcionales, con fragmentos que son fotoactivos, que sean capaces de dar lugar a estas propiedades. No solo materiales orgánicos que tengan más o menos porosidad, por ejemplo, sino también que les podemos incorporar centros metálicos, nanopartículas, nanopartículas que pueden tener propiedades ópticas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de nanopartículas de perusquitas, que podemos hablar de ellas, ¿de acuerdo? Que pueden actuar como puntos cuánticos. Y la idea es que la luz incida, separar los electrones, generar separación de carga, es decir, electrones, huecos, y ahí es cuando empieza la magia del proceso, en el que se pueden dar lugar, por ejemplo, a especies como radicales hidroxilos, aniones superóxido, ese tipo de cosas que después actuarán en contra de esos contaminantes que queremos eliminar. E incluso dentro de las reacciones orgánicas podemos diseñar diferentes procesos de funcionalización posterior de estos materiales para darles propiedades que no tenían al principio, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la parte fotocatalítica, pero también podemos pensar en incorporar estos materiales en sistemas electroquímicos en el que dentro de un electrodo esté incorporado este material y, por tanto, den lugar a procesos como los que están aquí dibujados, estos procesos fotofenton, que básicamente al final el objetivo es el mismo, generar especies reactivas que sean capaces, por ejemplo, de oxidar esas moléculas orgánicas que están contaminando las aguas. Efectivamente, estas son ideas que estamos trabajando, hay resultados experimentales, hay publicaciones que ya están hechas, están publicadas, nosotros estamos trabajando en ellos, pero básicamente esas son algunas de las ideas en las que tenemos en mente. Por tanto, si alguien quiere contactar, tienen dinerito para ofrecer, pues estaremos encantadísimos de recibirlo. Pues muchas gracias. 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 Gracias.